El diputado Estuardo Vargas, jefe de la bancada UNE, acompañado por otros parlamentarios, presentó ante la dirección legislativa la iniciativa 6056, que pretende aprobar la Ley de Apoyo Social para establecer, como exentos del impuesto al valor agregado IVA, la venta de productos que conforman la canasta básica alimentaria. Se propone la exención por tres meses del impuesto a los 34 productos que comprenden la canasta básica. Según datos del Instituto Nacional de Esteística, así mismo se añadió que en febrero el costo de la misma alcanzó los 3.134 quexales, un incremento de 20 quexales. Sin embargo, en este mes continuó al alza por distintos factores. Los diputados expresaron que la normativa exonerar del IVA a productos como el arroz, la avena de toda clase, pan francés, pan dulce, pasta de todo tipo, tortillas de maíz, carne de res, cerdo, pollo y gallina. Además, los embutidos la leche, crema, queso, huevos, aceites comestibles, frijol, azúcar, sal, sopas instantáneas en vaso, café, entre otros productos de necesidad básica. Por último, sugieren que la iniciativa sea aprobada de urgencia nacional y que entre en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.